Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mazos más competentes de la temporada pasada en estándar, que este año sigue vivo, ya lo sabíamos, era uno de los mazos, además, free to play el año pasado de los buenos mazos, es el mazo verde-blanco de encantamientos, la Celestia Encantments, y bueno, ya sabéis que el año pasado era un mazo muy fácil de montar porque llevaba muy poquitas raras, solamente las tierras básicamente, no llevaba míticas y era un mazo realmente competitivo para llegar a mítico fácilmente con él y muchos os lo montasteis y os fue muy bien con él. Bien, esta temporada, lógicamente, sigue estando activo, ya sabíamos que iba a ser un, por eso era la mejor opción el año pasado, ya os traeré en el futuro tranquilos el mazo free to play de este año bueno para seguir funcionando el año que viene, pero vamos, eso con los meses lo iremos viendo, tranquilos, es pronto todavía, como digo, este año el mazo evoluciona, lleva ya muchas más raras y míticas y ya no es un mazo free to play, pero si tenéis la base del año pasado tenéis ya una buena parte del camino recorrido. Sigue siendo igual de bueno, se basa en cartas como por ejemplo Visitante Generoso para poner multitud de contadores más uno más uno sobre tus criaturas y sobre todo Naturalista de Hukai que es excepcionalmente bueno por su vínculo vital y sobre todo por reducir los costes de todos los encantamientos. En este mazo prácticamente todas las cartas que juegas son encantamientos. Luego tenemos el reinado de la verdad Michiku que hace que tus criaturas se hagan gigantes y luego te deja una criatura gigante en mesa más adelante. Compañero con espíritus por la ventaja de cartas y porque es encantamiento. Círculo de confinamiento como prácticamente único removal del formato, o sea del mazo perdón, así que cuidadlo mucho porque es lo único que tenéis para exiliar algo, criaturas pequeñas nada más por cierto o ¿Es Plainswalkers también? No, solamente solo criaturas. Vale, quería confirmarlo porque digo espérate que leerían este año, el año pasado no había Plainswalkers de costa 3 relevante, pero este año sí, no, no, solo criaturas, ¿vale? Quería leerlo otra vez tranquilamente. Anuncio de la boda hace que tu mazo a largo plazo sea mucho mejor para ventaja de cartas por criaturas o por robar cartas y luego los más unos más unos. Tenemos tiempo prestado como otro anticriaturas adicional y este sí que se lo lleva todo por delante. Catilda gana partidas ella sola. Primero, como criatura, ¿vale? Como criatura se puede hacer gigante y además tiene vínculo vital. Contra mazos de criaturas es muy bueno esto y luego como encantamiento, ¿no? Como aura, como encantar criatura. Y luego ya en los costes un poquito más altos, Apariciones Encantadas gana por sí misma la partida si la partida se alarga y Ejemplar de Serra que es la gran adquisición de Dominaria para este mazo. Te permite jugar permanentes de coste 3 o menos del cementerio. Ya está. O sea, eso es loquísimo, ¿vale? Carta excepcional y que, bueno, gastad los tokens que haga falta, o sea, los comodines que haga falta en esto porque lo vais a agradecer. Luego la base de mana pues es la que es. No tenemos tierra verde blanca Painland, la de Dominaria. Solamente han salido 6 tierras de las 10 posibles combinaciones de 2 colores, así que tenemos que jugar Cultivos Descuidados que entran enderezada solamente a partir del tercer turno y Oficinas Centrales de Espara como adicional para el verde blanco del mazo, pues porque no hay otra opción. Como digo, no hay Painland, la que hace daño, un daño al sacar mana verde o blanco en estándar todavía. Me imagino que con la siguiente colección vendrá. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Mazo recomendado. La gente lo está jugando poco, yo creo, para lo bueno que es. Y, como siempre, dadle like al vídeo si os gusta. Espero que sí que os guste el contenido. Lo hago con todo el cariño y todo el amor del mundo, como siempre. Suscribíos al canal si es que no lo estáis. Madre mía, ¿cómo va a haber alguien? ¿Qué tontería digo? ¿Cómo va a haber alguien no suscrito todavía a este canal? Pero bueno, si le dais a la campanita, YouTube os notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, así que atentos a eso. Compartidlo en redes sociales o con vuestros amigos o con cualquier persona a la que creéis que le pueda interesar el contenido. Y, por supuesto, dejad vuestro comentario opinando sobre el mazo y sobre la mano malísima que me acabo de quedar, que quizás tendríamos que haber hecho Mulligan. De hecho, la mano es tan mala que es algo con tierra girada, al menos es tierra triple, y de segundo turno visitante generoso. Y el rival está jugando la Monoblack de Liliana que vimos en el día de ayer y de antes de ayer porque ayer jugamos la versión roja negra y antes de ayer la versión mononegra. Parece que la versión del rival probablemente sea monoblack. Mononegra totalmente. Bueno, ante la imposición, o sea, no tendría sentido jugar el reinado de la verdad de mi chico, así que vamos con ello. Tercer turno, anuncio de la boda. Vale, nos va a hacer mucho daño el rival. Yo estoy... Bueno, no pasa nada. Estoy deseando que nos salga alguna criatura con vínculo vital y le metamos más 4, más 4 y ganemos un montón de vidas porque fijaos cómo se nos está empezando a ir de las manos la situación de la partida. Parece que sí que la versión del rival es la versión mononegra. El problema es que va a hacer Liliana y nos va a hacer sacrificar nuestra única criatura. Por cierto, estos tokens los voy a usar para ir chumbloqueando un poquito a su... a su criatura y ganar un poco de tiempo. Si hace Liliana para hacernos sacrificar un token 1-1, por mí encantado. Vamos a ver con qué procede. Pega de 3. ¿Sabéis? ¿Puedo no bloquear todavía y bajar a 12 de vida? Creo que me lo puedo permitir. Bueno, no había pensado en Sheldred. Cambio de idea. Venga, otro anuncio de la boda. No atacamos. Ahora sí, al Sheldred sí lo vamos a... Bueno, de hecho, tendríamos que bloquear las dos criaturas, ¿no? Gana dos vidas. El problema son las vidas que nos va a hacer perder. Necesitamos vínculo vital, pero ya. O un removal para este Sheldred. No, gancho de 1. Buah. Y pega de 6. Nos quedamos a 4. Pues hemos perdido. Posiblemente habíamos perdido. Vale, nos quedamos con 5 de vida. Esto nos va a hacer perder 2 vidas cada turno. Esto hace algo. Me gusta verlo. Tercer anuncio de la boda seguido. Nos cargamos el durmiente evolucionado. No podemos matar Sheldred con esto. Nos quedamos a 1 de vida. Y necesitamos un top deck muy bueno. Para poder matar... Hay que matar Sheldred básicamente y no seguir perdiendo vidas. Ojo, 3-2-2. ¿Podemos hacer triple block? Como haga gancho de 2 ahora ya sí que me hunde en la miseria. Bueno, nos mata. Ahora perdemos la partida. Nos habría venido bien alguna criatura de vínculo vital. Habríamos hecho el reinado de la verdad de mi chico y habríamos podido ganar unas cuantas vidas que habrían sido cruciales en esta partida. Si ataca, yo hago triple block. Garantizado, ¿eh? No tenemos más opción que hacer el triple block. Así que quizás lo mismo... Se mueren las 3 criaturas, ¿vale? Porque esto tiene toque mortal. Está pensándoselo mucho, lo cual me extraña. Me extraña porque yo me daba ya por perdido. Tres cartas en mano en cuanto tuviese algún tipo de anticriaturas o cualquier cosita estamos totalmente muertos, ¿no? Pero parece que no. Parece que... Si se lo está pensando tanto es porque no lo ve claro. Pero si lo hubiese claro ya habría hecho su jugada, supongo. A ver, ¿somos tontos o qué? ¿Un minuto esperando para hacer gancho de 2? Vale, pues nada, nos ha ganado. Mal empezamos. Ya estoy yo enfadado. ¿Me he enfadado? Porque me ha hecho esperar un minuto para hacer gancho de 2. O sea, lo tenía en mano desde el primer momento y ha estado un minuto pensando. Ay, Dios. Y con esa jugada era instantánea la victoria. Bueno, vea, segunda partida. La primera no ha contado, no ha pasado nada, no la hemos visto. Yo creo que es una partida favorable. Creo que la verde-blanca de encantamientos debería ganar en general a ese mazo. Pero bueno, la mano que nos hemos quedado no era muy buena, no hemos salido y no hemos tenido la respuesta a ese shield red en el momento adecuado. Podríamos haber hecho un... Es que daba igual un bloqueo previo antes, ¿no? Vale, pues ya está. Esta es la mano. Esta es la mano que uno quiere ver en este mazo. Con esta mano, por ejemplo, la partida anterior probablemente sí la habríamos ganado. Así de sencillo. Así es Magic, ¿no? A veces es como un pelín injusto. Voy a atacar de 1 porque le quiero poner... Por si tiene una chispa que nos mate el 1-1. Me podría esperar, pero voy a jugar ya naturalista. Podría esperarme al siguiente turno para hacer el... Ah, el contador se lo pone a sí mismo. De todas maneras, la jugada correcta es esa. Atacas de 1 y ves si el rival se gasta el choque en el visitante generoso. El rival ha sido listo y no se lo ha gastado. Así que ha estado muy bien por su parte guardarse el jugar con fuego a pesar del ataque. Yo creo que teníamos que hacer la jugada del naturalista de Hukai. O sea, creo que ha sido correcto hacerlo de esa manera. Segundo visitante generoso para multiplicar los contadores más 1-1 que vamos a poner. Ahora sí van los contadores sobre este. Y ya esta partida está ganada. ¿Por qué? Porque el rival está jugando Monored Agro. Y la Monored Agro no puede matar una criatura que aguanta 4. Y mucho menos cuando aguante 5 o 6 o lo que aguante esto. Y tenemos un Anticriaturas más en mano y Ventaja de Cartas. Un buen bloqueador. Esta partida, por ejemplo, ya está ganada. Creo que era lo correcto porque todo apuntaba a que no tenía la chispita en mano. O que el jugador realmente es muy listo y ha querido aguantar. Puede ser así también. Esto también es bastante bueno. Esto es peligroso. No sé si deberíamos dejarlo vivo. No vamos a dejarlo vivo por si acaso. Voy a subir esto a 3-3 para tener dos criaturas grandes en mesa y seguir pegando. Y si a una que aguanta 3 sí la puede matar porque llevará descarga de rayos. A la que aguanta 4 en principio no debería poder matarla. En cualquier caso son dos criaturas peligrosas para él. Pero es que dejar esto vivo en mesa... Vete a saber de coste 4 que puede jugar algún dragón, alguna cosa... De coste 4 le da prisa, más 1, más 0. Y ponernos un poquito en apuros de vidas. Podríamos haber hecho Catilda, pero habría sido solamente 3-3. Es cierto que es muy buena por el vínculo vital. Recién contra vampiros, vuela. Pero habría sido solo 3-3. Y no quería arriesgarme a eso. Como ya hemos ganado la partida, voy a jugar el compañero de espíritus. Hacemos crecer las dos criaturas. Tengo repartido los dos contadores. Lo he puesto todo en el mismo. Y no debería. Otro anti-criaturas que no va a ser ya necesario. Atacamos. Vale, pone dos tokens 1-1 para bloquear. Me imagino que bloqueará con una cada una. Y bueno, la partida como veis está ganada. Esta partida sí que ha sido muy fácil. Y decís, por cierto, la monorroja a la que nos estamos enfrentando es otra de las barajas buenas del formato. Mira, ya aprovechando que me ha dejado una criatura en mesa para aprovechar el turno y poner algunos contadores más. Voy a cargarme su token 1-1. Ya sé que es irrelevante, pero así jugamos otro encantamiento. Aprovechamos esos dos de mana que nos quedan. Y listo, tenemos un 6-6 y un 5-5 en mesa que ya deberían ganar la partida. Y en el caso de que él jugase bloqueadores, esos bloqueadores van a morir también 100% seguro. Así que, bueno. Vale. Ya os digo que con esta mano probablemente la partida anterior sí que la habríamos ganado. Y es que la mano anterior era Mulligan, ¿verdad? Pero si tendrías que haber hecho Mulligan. Es que esa mano estaba en el límite del Mulligan. Estaba en el límite del bien y del mal. Bueno. Vamos a jugar otra partidita más. Que al final he hecho el Deck Deck muy rápido. Y estamos jugando rápido y las partidas han sido rápidas. Pues llegamos 12 minutos de vídeo y llegamos ya a dos partidas. Así que genial. Que ya sé que os gusta que haga los vídeos muy largos. No sé si lo notáis, pero sigo de vacaciones. Pero hijo, pero hijo de... Te tiras todo el verano de vacaciones. Bueno, vacaciones. Porque estoy trabajando, estoy grabando vídeos. Pero sí. Sigo de vacaciones. Estoy en el estudio B. Pido perdón. El audio no es el mejor. La imagen no es la mejor. La imagen de la pantalla de lo que estáis viendo por aquí tampoco es la mejor. Pero pido disculpas por ello. En el estudio B no tengo las mejores condiciones de grabación. Vale, otra vez. Como veis se está jugando mucho la Monoblack. Y nosotros salimos despacito. Vamos a hacer, yo creo que Naturalista de Hukai. Si nos lo mata, pues nos lo mata. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener todo en la vida. Pero si no nos lo mata y hacemos reinado de la verdad de mi chico. Vamos a recuperar las vidas que vamos a perder al principio. Ay... ¿Por qué me robo eso de segundo turno? Vale. En vista de su salida. Me voy a arriesgar. ¿Sabéis por qué? Porque si no nos mata este Naturalista de Hukai, es muy probable que lo mate. Pero si no lo mata, podemos hacer esto y esto si robamos tierra el siguiente turno. O esto y esto, aunque no robemos tierra. No, porque tenemos blanco y verde. Pero podemos hacer esto y... Podemos hacer doble hechizo si no nos mataba el Naturalista de Hukai. Nos lo ha matado, pues no podemos hacer nada. Vale, si robamos tierra... Vamos a seguir igual. Como nos hemos robado... Si hubiésemos robado tierra, podríamos haber hecho Naturalista más una de las dos cartas. Si no nos lo mata, por favor, hombre, lo mates todo. Así no puedo ganar partidas. Tierra, por favor. Una llanura. Tiene que ser llanura, además. Tenemos que robar una llanura. Sería lo ideal. Llanura para poder hacer visitante. Círculo y reinado de la verdad, mi chico. No bloqueamos. Me como otros siete más de daño. Bajo a cuatro. Vale. No nos mata, ¿no? Aunque hinche todo. Vale. Bueno, nos quedamos solamente con tres de vida. Y juega una intrusa del cementerio que nos deja a dos de vida. Tierra, llanura. Se puede remontar esto, ¿eh? A partir de aquí. Hay que matar, yo creo, la intrusa, porque solo con atacar ya hace drenar vida de uno. Nos tenemos que descartar carta. También podríamos haber matado el durmiente evolucionador, al que lo pienso, que tiene toque mortal. Vamos a descartarnos, pues quizás sea mejor las apariciones encantadas, ¿eh? Porque es más difícil de jugar, es más costosa. Todos los contadores hay para ganar millones de vidas en este ataque. Siete, siete, vínculo vital no está mal. Subimos a nueve. Él pega de ocho. Es decir, si nos mata el visitante generoso, también perdemos. Solo tiene que hinchar el durmiente evolucionado, si le llega el mana para todo. Pero, si enderezamos vivos, ya con la verdad de mi chico sobre el naturalista Jukai y estas dos cartas que tenemos en mano, deberíamos poder ganar la partida. Gancho de uno, sus criaturas también pegan uno menos. Por tanto, no nos mata. Bajamos a cuatro de vida y le queda una carta en mano. Bien, buah, ese robo es el mejor robo del mundo. Creo que la jugada es círculo de confinamiento por aquí. Nos cargamos uno de los subestimados tenaces. No sé si tiempo prestado o anuncio de la boda. Supongo que tiempo... Espérate, si juega una Liliana y nos hace sacrificar criatura, daría igual. Porque tendríamos que sacrificar el token. Pero nos haríamos sacrificar el token mejor que el tiempo prestado, ¿verdad? Y esto va a poner... No estoy muy seguro de la jugada que acabo de realizar, pero quiero tener el token por si la hace Liliana. Que no nos mate el 7-7 vínculo vital que tenemos, ¿no? Bueno, si ganamos esta partida va a ser súper épico porque la remontada habría sido muy buena. Vale, de hecho no hace falta ni que bloqueemos. Si lo pensáis. Vale, cinco tierras para él. Si vuelve a atacar, 3 y 2-5 bajaríamos a 6. No bloquearía. Vale, ventaja de cartas por ahí para él. Vale, con doble tiempo prestado sí vamos a... Sí vamos a tomar cartas en el asunto. Si vamos a hacer al menos el primer tiempo prestado sobre esto. Al menos ya sabemos que el doble bloc no lo va a poder hacer. Y puedo atacar con las dos criaturas y robar una carta. ¡Oh, tripula! Yo creo que si ataco me vale. ¿Qué creéis? ¿Estáis conmigo? Podría atacar incluso con las dos. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque realmente es muy valiosa. Estamos atascados en 3 de maná y necesitamos el maná para poder jugar el tiempo prestado y posiblemente otro hechizo o lo que sea. Además esto se queda grande en mesa cuantos más encantamientos tengamos. Ya el siguiente turno sí que vamos a atacar al menos con dos criaturas para robar carta con anuncio de la boda que se va a dar la vuelta por cierto ya el siguiente turno. Y bueno, vamos a ver qué es lo que roba Liliana no le sirve de mucho ahora mismo. Bueno, haría descartar carta. Me dolería un poquito. Pero a él le queda noche de vida por cierto. No va a atacar lógicamente. Toque mortal por cierto que ya lo vengo comentando antes. Toque mortal lo que pasa es que él nos espera esto y esto. Se lo mato. Va a usarlo para tripular, pues bien por él. Pero tenemos daño letal. Bueno, daño letal salvo que él tenga alguna anticriatura en mano. Instantáneo, que por poder puede tenerlo. Pero esto a lo mejor ya sí que le hace rendirse. Le voy a meter el más uno más uno a... O sea, el más... Bueno, el mucho más mucho al naturalista de Hukai, que es 12-12. Atacamos con todo porque esto es letal, básicamente. Con los tokens. Aunque nos mate el naturalista. Mi chico es letal. A ver, a lo mejor nos mata el naturalista. Roba carta. No encuentra respuesta. Y pierde la partida. Vale, esto es lo que tendría que haber pasado en la primera partida. Esto es lo que tendría que haber pasado en la primera partida. Pero no fue una buena partida y no pudimos ganar, ¿no? Venga, vamos a jugar una partida más. ¿Llevamos cuántas? ¿Tres? ¿Esta es la tercera? Vamos a por la cuarta. Vamos a por la cuarta. Que luego decís que hago los vídeos cortos. Por eso decía antes, estaba comentando eso. Que a veces los vídeos son un poquito más cortos por falta de tiempo. Estoy de vacaciones. Las condiciones no son las mejores. Y no me gusta mucho grabar aquí. Y sí, llevo todo el verano por ahí. Pues he estado fuera en junio, en julio, en agosto. Y ahora llevo todo lo de septiembre fuera también. Y lo que me queda, o sea, realmente, pues no sé. Hay que aprovechar. Si tienes la oportunidad de viajar y hacer cosas. Y aquí, bueno, aunque estoy en el pueblo, estoy en un sitio increíble. Estamos todos los días de viaje, todos los días haciendo mil cosas, ¿no? Bueno, la mano me gusta. Y salimos nosotros. O sea, que nos la podemos quedar perfectamente, yo creo. Teníamos las tierras que necesitamos. Tenemos ventaja de cartas. Y ya tenemos triple anuncio de la boda. Ojo, triple anuncio de la boda no es mala. Sobre todo si robamos tercera tierra. Dame, por favor, la tercera tierra y hacemos anuncio de la boda antes que el naturalista de Jukai. Bueno, aunque la verdad, doble blanco. No, blanco azul. Azorius de control. No me gusta nada. Vamos a empezar con anuncio de la boda porque creo que es mejor. Horadar el hechizo. La otra opción habría sido naturalista más reinado de la verdad de mi chico. Sobre el compañero con espíritus que no se... Ah, pues no. Es la azul blanca agro. No podemos atacar. Ya lo he hecho mal, ¿verdad? Lo sé. Vale. ¿Sabéis qué es lo que puede ser importante? Ganar un montón de vidas. Y vamos a ganar un montón de vidas gracias a Catilda. Esto es bribón humano. Estaba pensando, ¿no será un vampiro? Cuidado porque esto tiene protección contra vampiros. Vale, la va a hacer gigante. Pero nosotros vamos a hacer a Catilda gigante. Y vamos a ganar... Lo malo es que él pega muchísimo. Pero bueno. Tenemos un chumbloqueador, si acaso, si hace falta. Y vamos a ganar, pues, 10, 12, 14 vidas nosotros también en el siguiente ataque. Porque vamos a hacer naturalista más reinado de la verdad de mi chico. Él pega de 8. Ahí tiene vigilancia. Bueno, pero esto vuela. O sea, pasar, pasamos. Vigilancia e imbloqueable. Vale, nos quedan 11 de vida. Y sigue con Fabulating. Le queda un mana enderezado. Es decir, es que si me la juego a intentar matarlo con el tiempo prestado, posiblemente esa jugada salga bastante mal. Entonces, vamos a intentar ganar muchísimas vidas. Este turno y el siguiente. El siguiente turno hacemos otro reno de la verdad de mi chico. Y ojo que a él le quedan 12. Es que el siguiente turno ganamos. Vale, ha sido una apuesta un poco arriesgada. Pero él puede pegar 18 perfectamente e imbloqueable o algo así, ¿no? Así que vamos a ver si o volar o lo que sea. Ya, de hecho, pega ya 16. O sea, si tiene algo, nos mata. Si no tiene algo, pues bloqueamos y listo. Está buscando, ¿eh? Está buscando algo que le dé imbloqueable o volar, supongo. Ya pega 20. Bloqueamos, vale, perfecto. ¡Ah, no, la doy imbloqueable! ¡No, hijo! ¡Qué asco de partida! Pues la ganábamos nosotros en el siguiente ataque. Seguramente, si hubiese hecho tiempo prestado, habría tenido alguna respuesta, ¿no? Alguna forma de... O el contrahechizo, oradar el hechizo. O más uno, más uno y antimaleficio al bicho suyo. Lo habría protegido casi seguro. Creo que lo que hemos hecho es lo correcto, ¿no? Pero bueno. Ha encontrado el imbloqueable las dos veces que ha atacado. Y... Y ha atacado más de las vidas que hemos podido ganar nosotros. Creo que ha sido lo correcto. Nos ha atracado. El mazo Azorius S es muy bueno, muy divertido. Por cierto, además, si os gusta, es una buena opción. No lleva demasiadas raras las tierras y poco más. Es una buena opción free to play la Azorius S a Spells. Un mazo bastante bueno que traeré en los próximos días también para que lo veáis. Ya lo traje hace unos meses porque ya salió con Nueva Capena, con calles de Nueva Capena salió. Vamos a jugar la última partida, que al final me he picado, ¿eh? O sea, como he perdido esa me ha dado mucha rabia porque le hemos perdido un turno más y ganábamos, ¿no? Y él lo mismo, o sea... Es que no estamos saliendo ni una sola partida, la verdad sea dicha, y eso no ayuda mucho, claro. Son partidas que se ganan a la carrera, el que sale gana, básicamente, y no estamos saliendo. La partida anterior, si hubiésemos salido nosotros, la habríamos ganado nosotros, claro. Rojo, negro, midrange. Vale, perfecto, porque tenemos las cartas que necesitamos. Círculo de confinamiento... Bueno, contador más uno, más uno. Obviamente, ¿sobre quién va a ser? Sobre sí mismo, si no hay otra criatura. Es que creo que se lo puede poner también al rival, ¿no? Sí. Le puede poner... Ojo, ¿eh? Que no se os olvide poner contadores más uno, más uno sobre las criaturas del rival, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algunas criaturas poquitas, pero algunas en Magic que simplemente por el mero hecho de ser objetivo se mueren. Y esto las puede matar directamente. Vale, muchas tierras, más de las que me gusta. Tendríamos que jugar a tierra verde, pero bueno, da igual. Vamos a meter a Catilda. Esta Catilda puede ganar la partida ella sola. Que lleva azul también, es la Grixis midrange. No vamos a bloquear. O sea, no vamos a atacar para que nos bloquee, porque yo creo que es una jugada en la que él gana. Si no nos mata Catilda, Catilda gana la partida ella sola. Y ojo, esta tierra quiero ciclarla, ¿vale? La vamos a ciclar para robar carta más adelante, si podemos. El color azul no lo usa este mazo, entonces no tendría sentido. ¡No! Necesitábamos a Catilda. Da igual, se puede jugar desde el cementerio. ¿Qué da? Da un montón de cosas, ¿eh? La Catilda encantada tiene volar, vínculo vital, protección contra vampiros y más X, más X. Que no está mal. Pero vamos a esperar un turnito más. Joder, ¿me he robado otra tierra? Increíbleble. Vale. ¿Cuántas tierras tenemos, Dios mío? Cuesta 5, ¿eh? Jugarla desde el cementerio. Y con todo el mana que tiene rojo, azul y negro, no sería buena idea. No me lo puedo creer. No se ha exilado a Catilda del cementerio. El mazo Crixis Mitrins que está jugando el rival es muy bueno. Ya fue muy bueno el año pasado. Y este año, pues, es un poquito mejor si cabe. ¡Guau! Con esto ganamos la partida, ¿eh? Con doble de esa. Esto ya pasa a ser 4-4. Empezamos a poner tokens. Voy a atacar. O sea, aquí la carrera de vidas juega un poquito a nuestro favor. No voy a bloquear con el token 2-2, de todas maneras. Tenemos ahora mismo solo 3 encantamientos. Es una pena la cantidad... No bloqueo, ¿eh? Vamos a apostar a ganar con los espíritus. ¿Puedo hacer gancho de 4-2 perfectamente? Joder, es que antes hablo. No es un gancho que nos desfavorezca demasiado. Me preocupa un poco quizás desde el cementerio que empieza a jugar... No me lo puedo creer. Pero si es que solo hemos robado tierras esta partida. Solo tierras hemos robado. Es que solo hemos robado tierras. Vale. Kikijiki y Kaito. Uh, Kaito no me lo sé. Esta sí que no la vi venir. Bueno, la verdad es que en la Grixis una o dos copias se suelen jugar. No es el peor, porque el peor habría sido otra tierra, pero desde luego el robo es muy malo. Muy malo porque no hace objetivo a nada, dado que no hay nada en mesa. Bueno, sí, hace objetivo porque lo hace después de entrar en juego, efectivamente. Vale, el tamaño de las criaturas es igual a la cantidad de espíritus que controlamos. Por tanto, necesitamos robar alguna criatura más. Aquí, esto es imbloqueable, por cierto, el token de Kaito. Estaríamos obligados a bloquear prácticamente, ¿eh? O no, espérate. Me la juego. Nos la jugamos un poquitito. 3 y 1, 4, bajar a 5. Podemos confiar en el robo. 3 y 1, 4 y 2, 6. Nos mata una. Nos mata las dos. Es que no hemos tenido nada y el rival lo ha tenido todo. Necesitamos robar una criatura que sea encantamiento para poder hacer algo. Criatura para tener algo en mesa y que sea encantamiento para disparar cosas. Nos quedamos con dos de vida. Vale, es un encantamiento que pone criatura, así que no está tan mal. No está tan mal. Fijaos a dónde, hasta qué punto estoy llegando de tristeza, ¿no? Y de lamentabilidad. Voy a jugar a tierra por si juega Liliana, ¿vale? Que nos haría descartar la tierra. Aunque, bueno, tampoco sería malo forzarle a hacernos descartar la tierra. Y entra Kikiyiki, lo cual es un enorme problema. Aunque, ¿sabéis una cosa? Si robamos un par de encantamientos seguidos y llenamos la mesa de espíritus... No me lo puedo creer. Gancho de dos y perdemos con ese gancho. Vale, pues ya veis la partida. Ha sido surrealista. O sea, es decir, ¿cómo es posible que no te salga absolutamente nada y al rival le salga absolutamente todo? Me rindo. Bueno, aquí se acaba el vídeo. El mazo es muy bueno. Hemos tenido muy mala suerte en estas partidas. Es un poquito mejor de lo que hemos visto. Tampoco nos vengamos muy arriba, ¿vale? No es un tier 1. Creo que es un tier 2 bastante decente. Y que podríamos haber ganado todas las partidas que hemos jugado realmente. Pero la suerte no está de nuestro lado. El mazo, lo digo para vosotros. O sea, estos comentarios que hago no son por mí. Son por vosotros. Por si estáis pensando o valorando crearos o no crearos este mazo. Porque jugar a Magic Arena cuesta dinero. Construirse mazos cuesta dinero. Hay que gastarse comodines. Los comodines se acaban y se acaban los recursos. Entonces, que sepáis que yo no lo digo para justificar victorios o derrotas. Lo digo para vosotros. O sea, a mí me da igual. O sea, es que me da tanto igual. Lo que quiero decir es que, desde vuestro punto de vista, tenéis que saber que el mazo es un poquito mejor de lo que habéis visto. Por si lo queréis crear. Y os digo la realidad. No es un tier 1. Pero es un tier 2 muy competente. Y que tiene muchos emparajamientos favorables. Obviamente, si te robas 10 tierras, ¿vale? De 14 cartas o 15 cartas, te robas 10 tierras. Vas a perder cualquier partida que juegues. Que es lo que ha pasado aquí. Pero hemos visto en otras partidas, cuando el mazo ha salido mínimamente bien, como ha aplastado al rival. La mono roja que hemos aplastado. O la mono negra midrange. También la hemos aplastado. Simplemente a poco que hemos jugado cartas. ¿Vale? Y luego las otras partidas que hemos perdido han sido un poco la mentable. O sea, que no hemos tenido opción. Podríamos haber perdido esta partida perfectamente. Porque al rival le ha salido todo. Y ojo, la Grixis está midrange. Que ya el año pasado destacó bastante. Es la primera vez que juego contra ella en este nuevo estándar. Y de hecho, todas las cartas que ha jugado son del antiguo estándar. ¿No? No ha jugado ninguna del nuevo estándar. Ni una. Es tal cual, sin jugar ni una sola carta de dominaria, el mazo del año pasado. Y nos ha aplastado. O sea, nos ha aplastado porque, a ver, no hemos robado nada. Es cierto. Pero es que he jugado una carta y las cartas que he jugado el resto de la partida son las que ya están en mesa. Hemos jugado literalmente 6 cartas en 10 turnos. ¿Vale? Literalmente. 6 cartas que no fuesen tierra, quiero decir. Incluso hemos ciclado una tierra. Nos puede ganar perfectamente porque la Grixis midrange esta es realmente muy buena. Y un mazo que traeré en los próximos días. Y que se está jugando bastante y está resultando bastante bueno. Pero es la primera vez que juego contra ella y me ha parecido muy potente. Muy poderosa. Así que, bueno, ya sabéis. Son simplemente mis opiniones. ¿Vale? Son subjetivas. Intento ayudaros nada más y a que saquéis conclusiones. Creo que el mazo es mejor de lo que hemos visto. Tampoco es el mejor mazo del formato. El mejor mazo del formato posiblemente sea innegablemente la Monoblack midrange que os traje hace un par de días. Y esta Grixis, ojo, me ha parecido muy buena. Y seguramente sea un poquito mejor de lo que me ha parecido porque no han salido sus Lilianas. O sus Seoldred. O sus Hayas, si es que las lleva. O sus cartas de dominario en general. Así que, bueno, un mazo bastante interesante. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!